Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablemos de F... F Black de Ferragamo. Si el video te interesa, no te despegues, te dejo con la intro y que te diviertas. Muy bien, sin detenernos demasiado, entremos de lleno a ver cuáles son las notas que involucran a esta exquisita fragancia. En las notas de salida, encontraremos lavanda y manzana. En las notas de corazón, habrá pimienta negra y cilantro. Y en las notas de fondo y para finalizar, encontraremos ládano y abatonca. F Black de Ferragamo se lanza en el año 2009 y la nariz detrás de esta fragancia es Oliver Paul Giel. Una fragancia muy económica, muy al alcance de todos. Inclusive, yo me atrevo a decir que esta F Black de Ferragamo es ese tipo de fragancia que muchas de las veces supera tus expectativas. Al menos, eso me pasó a mí con esta fragancia porque yo me esperaba, digamos, algo no muy bueno en realidad. Inclusive, en las primeras veces que yo usé esta fragancia, no fue de las mejores. Pero ya te explicaré eso más adelante. De esta fragancia se dice que se parece a la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Y yo voy a decir que sí, sí se parece. Tiene esos tonos dulces que tiene esta fragancia de acá. No va a tener, digamos, el cardamomo, pero sí tiene unas especias, la pimienta negra, que tal vez la va a llevar junto con el cilantro a parecerse, digamos, a esta. Por momentos nos va a recordar, digamos, a esta fragancia, pero después va a tomar un rumbo distinto y tendrá ya una personalidad única esta fragancia. Decía hace ratito que es tal vez una de las fragancias más difíciles de entender. Y es que, mira, si nosotros usamos esta fragancia en el momento, en el tiempo, digamos, equivocado, no nos va a gustar, no nos va a gustar demasiado. Esta fragancia F Black abre con unos tonos dulces, con unos tonos frescos, y eso va a ser aportado por la lavanda junto con la manzana y esos toques de pimienta negra que también la van a hacer parecerse, digamos, a la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Pero te digo, después ya llevará y tomará un rumbo diferente esta fragancia. Encontraremos también un poquito de cilantro de la Dano y Abatonca, y eso, digamos, le dará otro rumbo, como bien digo, a esta fragancia. Yo te la voy a recomendar para tiempo de la tarde, de la noche, tiempo de otoño, tiempo de invierno y primavera, pero primavera por las tardes, noches. Exclusivamente por las tardes, noches. En el invierno posiblemente lo podrás usar todo el invierno y el otoño también diría yo que en las tardes, cuando está fresco, cuando está medio frío, ahí es donde esta fragancia va a brillar. Si nosotros utilizamos esta fragancia en tiempo de verano, en tiempo de primavera, tal vez por el día, donde esté medio caliente, no nos va a gustar esta fragancia. Deben de juntarse todos esos ingredientes del clima para que esta fragancia brille. Y de verdad se va a volver una de tus favoritas si tú la usas en el tiempo indicado. Encontraremos de 6 a 7 horas en longevidad. Una fragancia que tiene muy, muy buenos tiempos. En términos de proyección tendrá alrededor de 2, 3 horas, porque sí es algo fuerte esta fragancia. Digamos 3 horas aproximadamente con una proyección, pues que sí va a alcanzar el brazo extendido en esas primeras 3 horas. Después se va a ir reduciendo y vamos a tener una burbuja unipersonal que siempre, siempre, siempre va a estar proyectando. Como te digo, una fragancia ideal, sobre todo para estos tiempos, por la noche que esté frío, sobre todo va a ser suma, sumamente ideal. Y por algunos 20, 25 dólares aproximadamente, te vas a estar llevando una fragancia súper exquisita. Señores, esto es F Black de Ferragamo. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí en la cajita de comentarios estaré respondiendo a la brevedad posible. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo video. Bye.